Más de 500 mujeres de comunidades rurales de los 11 municipios de Campeche serán beneficiadas a través del programa El Campo en Nuestras Manos. El delegado federal de la Zagarpa en Campeche, Lucio Lastra Ortiz, aseguró que el estado de Campeche recibirá más de 20 millones de pesos durante la segunda mitad del 2017, recursos con los cuales se financiarán proyectos productivos como granjas, cultivos de traspatio, hortalizas y huertos. El Campo en Nuestras Manos es un nuevo programa de la Secretaría, el programa está orientado exclusivamente a mujeres, se cuenta con proyectos de transformación, con proyectos de producción primaria del Campo en Nuestras Manos, arriba de 20 millones de pesos. En este caso tenemos ya registradas en el sistema más de 500 solicitudes. El Campo en Nuestras Manos